Bueno, si bien ya se habrán dado cuenta de que estuvimos nuevamente en el autódromo, este video va a tener una pequeña variación, ya que vamos a presentarles a una compañera que estuvo con nosotros durante la duración de este evento y que nos permitió demostrar una vez más que la excelente habilidad para manejar moto no tiene género. Sin más, los dejo con este increíble video y algunas tomas pequeñas que ya vendrán incluidas en un próximo video, detallando este nuevo curso que estuvimos realizando. Debo decirles, fue agotador, pero excelente. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la zona VIP del PADO, como tal. Estamos aquí con María Juliana, Ducatista muy destacada. Hola, ¿cómo están? Entonces, cuéntame, ¿qué expectativas tienes frente a este track day? ¿A que salías a pista, al entrenamiento que tienes ahorita? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, pues yo hice el primer curso de Raid Pro, el de enfoque, y me pareció brutal. Aprendí mucho. Yo, como, le cogí confianza a acostar la moto en las grupas, entonces, pues, mi expectativa en este curso es mejorar más y aprender a mejorar más. Ok, igual, o sea, lo que esperamos ahorita es, pues, verte ahorita al canal y verte dándole a pista a lo que va a hacer. Y ahí vamos a estar pendientes también tras cámaras. De una. Dale, muchas gracias, Juli. Gracias. Si bien en esta oportunidad no se hicieron los mismos ejercicios que se habían hecho en el curso anterior y que no se grabaron, se hicieron algunos ejercicios físicos como los que se dieron en la prohibida del video. Sin embargo, pues, después de eso, hubo una pequeña charla técnica en cuanto a posicionamiento y salimos a pista con algunas limitaciones. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 No, igual ten en cuenta la calidad que ya hemos visto desde por la mañana No, bueno, y no, se va a resignar, vamos a ver qué actividad sigue Sí, no, estoy mal, creo que ahorita falta uno de actividades más Y luego ya como tal tenemos la venta libre donde podemos manejar la velocidad que queramos Entonces pues estamos aquí de nuevo con Juliana, ¿qué te pareció? O sea, después de darme unos buenos baños en moto, hay que agregarlo, dejarme botado y en dos placas varias veces ¿Qué te pareció? No, súper, la verdad, estaba estrenando el modo sport de la moto, nunca lo había usado, había usado touring para viajar Enduro estuve usando estos días y urban en la ciudad, pero sport nunca, entonces súper chévere La moto se siente brutal y la pude acostar un poco más, entonces es muy chévere Los ejercicios te ayudan a ganar confianza un montón y como técnica en el manejo, entonces es muy chévere Y es que sí me di cuenta, digamos, o sea, se nota que la mayor parte de las cosas en esto es confianza Y se nota que le tienes una confianza en exceso a la máquina, o sea, esa relación entre confianza, entre piloto y máquinas Pero, o sea, se ve, se ve porque literalmente cogí las curvas de una manera impresionante Yo era como, ay no, impresionante, la verdad, mis respetos No, no, todavía, todavía falta ganarle mucha confianza, pero poco a poco, cada vez menos rookie No, sí, no, no, para nada, para nada, la verdad, muy bien, muy impresionante Muchas gracias ¿Y cómo sentiste que te respondió la moto estando allá? No, súper, yo vivo enamorada de mi moto Es una 950, de dos No sé cómo te sirve No, no hay lío O sea, pues es que nosotros ya hemos tenido aquí en el canal con Exmoto la 1260 Enduro Que pues es un tanque completo gigante Pero esta se ve que es como más versátil, se ve que es como más fácil llevarla, o sea Sí, es mucho más liviana, entonces eso también ayuda Pues yo soy muy liviana, entonces creo que Bueno, no sé, hay veces me dicen montarte en la B4 Porque te puede quedar más bajita, es menos, es más angosto El tanque es un poco más ancho Entonces al quedar parada Pues quedó un poco más alta en esta de lo que podría quedar en la B4 Pero en la B4 es mucho más pesada O sea, en los pasos de la B4 es mucho más liviana que esta, pero es mucho más alta Entonces creo que este es como el punto medio, ¿no? Yo vivo enamorada de mi moto Es el mismo punto, sí, sí, es cierto Sí Y realmente, digamos, con los ejercicios que vimos en carretera ¿Te pareció que son muy, o sea, con los que vimos ahorita en pista ¿Te parece que son aplicables al día a día? Sí, total, total El del frenado, por ejemplo Igual con las curvas en carretera, pues No estás en pista, no la puedes acostar tanto Pero tienes que tener la técnica para poder coger la curva y que no te saque Entonces... Ok Entonces, pues nada, Julio La verdad, de nuevo, un gusto haberte tenido aquí en nuestro canal De verdad, con mucho cariño Y, bueno, esperamos verlos acá próximamente en un evento de tránsito Claro que sí, muchas gracias